Mientras estamos a muy poco tiempo, ya en este verano se van a hacer las Olimpiadas. Tokio 2021 es un hecho, ya dijeron que no hay vuelta atrás. Se hacen, a pesar de que ya la OMS asegura que viene la cuarta ola global, que bueno, hemos visto cómo algunos países se están subiendo los casos. Muchos países dicen que los atletas no están listos para ir a las Olimpiadas porque simplemente no hubo tiempo para entrenamientos y para competencias previas. Pero bueno, el punto es que Tokio dice si se va a hacer, no hay vuelta atrás. Y bueno, pues en este momento, al mismo tiempo, Japón ha decidido o está, digamos, ya a punto de decir porque no lo ha tomado todavía, todavía no es un hecho. Están ya, digamos, por determinar que por lo menos para la próxima semana van a cerrar sus fronteras. Están analizando que entre la siguiente semana, a finales de marzo, podrían cerrar las fronteras japonesas a los extranjeros. Este, pues cómo haces eso? Cierra las fronteras y a la mera hora en plenas Olimpiadas las abres? O cómo va a ser ahí el asunto? Mientras tanto, como están viendo que la variante brasileña se está extendiendo y que es mucho más contagiosa, mucho más problemática, pues ellos dicen no queremos problemas, no queremos nada y vamos a cerrar fronteras para estar listos para el 2021, para estar como a los mínimos casos posibles. Mientras tanto, el convite organizador de los Juegos Olímpicos y el mismo directo, la directora, por cierto, es directora, se llama Seiko. Seiko Hashimoto ha dicho que, bueno, pues esta decisión tiene que tomarse a máximo finales de mes de marzo. Digo, bueno, pues marzo sería ya muy cercana a las Olimpiadas. Mientras tanto, dicen lo siguiente. Es cierto que la situación es difícil durante y dentro de Japón. No sería bueno que la entrada de los extranjeros despertara la preocupación del pueblo japonés, pero cómo evitas, verdad? O sea, si quieres hacer un evento que es global, del cual en teoría iría mucha gente, todo el mundo, cómo evitas pues el contagio? La verdad es que sí está muy complicado, verdad? Hay estrategias que son distintas a la cuarentena. Por ejemplo, lo que está haciendo ahora mismo Israel, por ejemplo, no? Y posiblemente lo veremos en otros países. Les ponen un brazalete electrónico en lugar de decir a ver ustedes se quedan en este hotel y pues no hay de otra. Nomás es este hotel. Así te guste la comida, así te guste cómo te tratan, no importa, pero están planteándose otras ideas. Si no tienes síntomas, diste negativo con la prueba y todo. Te ponen un brazalete varios días en un hotel que tú decides cuál es. Ellos te están monitoreando, digamos, este desde sus computadoras, no? Te están monitoreando dónde andas. Ya bueno, ya llegó a su hotel, ahí se va a quedar varios días y así ya lo hacen un poco menos invasivo, no? O sea, menos duro para el turista. Esto lo están haciendo por ahora en Israel. No sé si otro país por ahí también lo está haciendo, pero esto podría aplicar a turistas, no nada más a personas que viajen de su mismo país. Eso ya lo veremos más adelante. Mientras tanto, pues es es paradójico. Japón se abre al mundo con las Olimpiadas, pero meses antes cierra fronteras con todo el mundo por el.